¡Uy! ¡Más ilusión! ¡Uf! ¡Qué hostia bailada! ¡Hola! ¡Chau! ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Mucho! ¡Uh! ¡Esto tiene... o ya va a haber poco me estás tocando los coones mira dónde está mi experimental te vas a comer esto nada más por culo y con la textura todo está raro y otro tú ahora vaya por dios, le ha reventado la cara ¿cuánto estoy viendo aquí dentro, macho? ¡Eso es! ¡Corre! ¡Escóndete! Mi pregunta es por qué estas texturas están tan mal hechas, aquí hay algo que no debería pasa. Vamos, que no hay textura, que es... ¡Mierda! ¡Esto es mierda pura! ¡Mierda pura! ¡Uy! ¡Uy! No hay una bajada. Hay que ver alguna bajada o algo por ahí. Estoy escuchando a los tíos que estamos haciendo. ¡Eh! ¡Mira! ¿Dónde ha salido tú? A ver, por aquí tiene que haber una entrada, bueno. ¡Mira! ¡Boma! ¡Alucinante! ¿Y ahora aquí, Erguime? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Eh? ¡Vaya tela! ¡Oyes! ¡Oye! 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 ¡Que va a quitar! ¡Oye! ¡Oye! NHÉ! ¡Ahí hay otro! por aquí para que la cabecita ya está uno menos como me caiga madre mía pero bueno carmel agua como me caiga el agua me cociné armadura a ver quién la recupera por aquí se escucha uno a un listo de la vida pero dónde está bueno pues me vuelvo por donde munición que siempre me falta a la para la saca a ver volvemos aquí y salimos del black para aquí arriba por mirar ya que estoy no mira mira plan a la y ahora que como no le llamamos el barco este barco fantasma está pero no está bueno ya que hemos hecho esto vamos a ir aquí sí márquenlo por favor las piernas tengo reventadita ya a ver un segundo mira cómo va la actualización en ésta a ver y yo que me estás contando 45 gigas te da cuenta lo que estaba diciendo ahora me dice que son 45 gigas que tiene que descargar yo no entiendo qué coño pasa aquí vaya tela te descarga 8 gigas y luego cuando se supone que ya está terminado ahora dice no no espera te que te quedan todavía 45 de gama más vale que valga la pena si no mi crítica va a ser negativa 0 puntos por cierto si hay alguno que le guste el minecraft el sábado he quedado con mi hija para echar un minecraft entre los dos así que estar atentos dar el aviso y que no me vacile que aquí es decir ahora no tiene tanto como tú chiquillo que aquí estamos a 300 megas como mucho que voy a hacer soy pobre tengo que guardar dinero dinero dame dinero tío suscríbete con amazon prime y dame tu dinero a mí me das dinero pero a ti te sale gratis si tiene más compras y no no por un creo que me da un suscriptor creo qué pesadilla de gente a ver vete con esto voy a utilizar el francotirado me voy a rima aquí donde está aquí mira por un poco aguantar hijo puto se va a echar tú te crees tú te crees la que le estoy dando en la cabeza y sigue esto es lo que no entiendo tengo armas que revientan con nada y este francotirado pegándole en la cabeza de una tras otra le tengo que me debe impedido a este reviento el brazo no puedo utilizarlo a la mierda a la mierda otro que lleva este uy mierda está escondido vamos a utilizar lo tengo esto el plan que se tiene que ser bueno pero hasta que no consiga yo montarlo de verdad bien este tiene bastante fallito eh mira 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 vamos a atravesar la pared el tío ala muerto no se cayó no se cayó no se cayó no se cayó ala voy a probar este cuando lo arregle bien de verdad vamos a ver lo que me he cargado a ver que me dan munición, munición, munición vale, guay aquí hay más munición me encanta la munición pasa lo que encuentre voy sobrado por la vida que hack otra vez que hack que dice ahora con el hack yo cuando haga hack te lo diré como lo he dicho antes tú no te preocupes que me da igual el único sitio donde para mí es ilegal hacer hack setarse en los juegos multijugador por todas las paredes que te digo si el bug está atravesando la pared el gilipollas hoy mira mutantes vamos a ver tengo un decisión de este vamos a utilizar este que esté no me la que sale en un momento está disparando sin saber dónde disparar me están disparando sin saber ahí hay uno una metralladora MK no sé qué se acabó y me quedé sin munición me encanta joder vamos a llevar los tiros no uy una mina hostia se va con la chunga me vas a cagar ahora está magrana ya Está va Otra para ti No La que lia Me cago en los propulsores Bueno, pues voy a por ti Toma Toma por culo Gana de perro Que te va a comer mi perro, hijo puta Toma Toma dolor Cabeza en la mierda Toma otra Por si te has quedado con ganas de más No, quiero la metralladora Vale Me acaba de mandar a una habitación Sin nada Me encanta Estas cosas me encantan Mira, el bate es lleno de sangre Bueno, aquí parece que hay No, aquí no hay una mierda ¿Por dónde puedo subir? Dime Hombre, por fin Lo has podido hacer ¿Cuánto te queda por terminar, niña? ¿Cuánto? ¿Cómo que unas cuantas? ¿Cuántas son unas cuantas? Tres figuras Vale Está Edu mirándonos Pues ahora sí Allí arriba Tienen que estar Madre mía Sí, sí Lo que pasa es que Nos va viendo a rato Sí, porque está Cuidando a los niños Te está diciendo hola Ahora se queda esto pillado Me encanta Ahí lo venís Espérate Vale, venga Hombre Pues toma ¿Tú te crees? Le he pegado a la hostia Que te cagas Saga Le he dicho Manos, arriba Está una draco Ahí la mamá Vaya el papa ¿Quién? ¿Quién? Obedo No te rinda Vas a sufrir la muerte Monición Me encanta Monición, superpartillo Paso de ti Había uno disparando Debajo Ahí está O toma A mi perro No, no le llame a idiota Que te arrepiento Solo le llame a idiota Y yo Que para eso soy el dueño Sí, se pega un lagazo Que flipa Otro Legendario Otro abrazo Que se me queda tonto Me tiene que volver Al campamento Voy Vaya Ha reventado No lo diría yo Vale Vale Toma 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 Y dale otra Se queda tonto Le pega un chispazo Que le deja El cerebro tonto Ala No te caigas No Vale Bueno De igual Venga Te voy a curar Anda Droga Aina Vale ¿Por qué están los que quedan? Por aquí Allí Como suena ahí La chapa ¿Dónde está el otro? Allí No ve No ve Me ha salido el aviso De que ayude A defender La casita de la costa A ver Un momentito Un momentito Por favore Vamos a ver Qué es eso Bueno Ya que he sido Subí Ni modo Level 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 ¿Qué hago? ¿Qué utilizo? ¿Qué mejoro? Este es que me gusta mucho Quedarme quietecito Así que no Resistencia Vale Vamos al mapa Vamos a ver Dónde es lo de la casita Dato Patrulla perdida No Vario Hay que defender La casita Mostrar el mapa Están atacando Bueno Pues nada Como teníamos que volver Para reparar Pues vamos para allá Vale 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 ¿Y por qué me dice Que yo defender Si no hay nada? Perracos Vale Pues nada Armas Armas Y más armas Has ido a la curtiduría ¿Tienes las herramientas? A ver Quita hombre Vamos a repararlo todo ya Salir No tienes armas No durarás mucho en este mundo Aquí Por cierto Por cierto Verdad Que no había yo Mirado esto Bueno Este ya está a tope ¿No? Sí Vale Autoridad justa Más armas Y más armas Está a tope Sí El ariete Este lo voy a tirar Porque no me interesa Vamos a ponerlo Por si lo hemos cambiado por usarlo El mir experimental está a tope ¿No? Sí Este lo tenía a tope Vamos a De todas formas Lo voy a mirar Calibre 50 Vale Sí También De todo Rifle de palanca Armas, munición Y arco corporado Aprovecha Y la tasa 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 Mira estándar No Mira La tasa Mira La tasa Mira La tasa La tasa La tasa Si invoca Silenciador Vale Muy para arriba Que seguro Que A ver Este está a tope El rifle Este El rifle Mercantil Protege A tus seres Queridos Con mis cañones De mano Espera un segundo Mira Ahora Sí No Este no Ya que hace Si no tienes armas No durarás mucho En este mundo Cómpramelas a mí No te voy a comprar No te voy a comprar Ni mierda Másacrado ¿Estás con la gel? Sí No dejes que la isla Te pille traición Cómprame armas Qué pesado Aunque le compren Le mete fuego No te voy a comprar Ah pues este Espérate Este es mejor Que el otro No dejes que la isla Te pille traición Cómprame armas Bueno pues entonces El otro que he hecho Modificado Me lo voy a Lo voy a deshacer Porque ese tiene Daño de plasma El otro no Este es el de plasma Vale Este es el que no tiene nada A tomar por culo Ya está Ahora sí A ver Voy a mirar Cómo va la descarga 46 minutos Todavía quedan Mamma mía Lo he dicho Hoy va a ser imposible Lo del fallo 76 Pero bueno No pasa nada Vamos a probar El rifle de palanca ¿Dónde estás? Este no Este no Este de palanca Ahí está Vale Donde lo hemos quedado Hemos llegado aquí ¿No? Al harbor Gran Harbor Vamos a harbor 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 Ah que me pica Oye Tengo el culo plano Ya Necesito una silla Gaming Págamela Jajaja 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 Uh Vaya No me, no me, no me La que salía en un momento Chiquillo Final Vaya hay algo Bueno Viendo lo que ha hecho No me llama mucho la atención La verdad Vamos a probar El que hemos cogido ahora mismo ¿Dónde está? Este era, ¿no? Sí Ya tenía que doler No hace mucho, ¿no? No hace mucho, ¿no? Este no puedo utilizar Bueno, pues nada Pistolita Se acabó Es de llambre Pesado Y esto es más Armas más potentes Rifle de radio Anda Pues me tomo la que da Sangria radiada Carne Y material nuclear Vale Que bien Tormenta Pobrecito La han matado ¿Eso qué? ¿Qué se ha quemado ahí? Mamma mia La doble bombazo Que me gusta Bueno Parece que el hotel No tiene nada que ver Está todo Reventado Por todos lados Pues nada Iremos para allá Si me deja claro Vaya tela La putura La putura es que aquí No puedo hacer yo Un campamento Para Para ponerme Mis cositas Y repararme Y Tengo que ir volviendo allí Una cueva No 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 corras Por mi No por mi Le salta el brazo Pobrecito Vaya Vamos a puñales Ah si Transmito 1008 Verdad A lo mejor Por eso Me está pegando Lagazo La La transmisión Porque Entre que estoy Descargando La La actualización Y Que voy Transmitiendo Alta definición Me petardé A veces Uy Que no pegue a mi perro Cabrón Toma 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 Tostadora Mierda Yo quería Tostadora Yo quería Agua Por cierto Tengo la vida A la mitad Voy a comer Algo Para Mejorarme Hola Estupendo Que la nada Siempre son buenas Vale He visto Una cueva Y otra Por allí ¿A cuál voy? Voy a la de allí Y así ya Voy A la parte Que ya A la casa Que querí Uy Vamos Mala ¿Están liando tiros? Madre mía Tiros 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 Yo también quiero Toma Reventado Toma 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 Venga Pum Pum Que explote todo Mierda Mierda Ya está No, ya está Por aquí Por aquí ¿Qué pasao? Me he montado la trampa La cueva Aquí está Sí Vamos a las cuevas Las cuevas La cueva La cueva Bienvenida Que sea Gracias por elegir Este director Aunque no sea Para los 76 Es para los 4 Que es muy parecido Sí Bueno Baja la mitad de esa munición Me cago en A ver Armas Cambiemos Voy a coger Este Venga Dale caña Braña Uno Mino Doy Otro Ahí hay otro Un legendario Y una Torreta Vale Vale Que por si El que se ha incorporado Estaba esperando El Fallout 76 El problema es la actualización Que es una burrada Es gigantesca Y no he podido descargarme Así que nada Hoy Hago el Fallout 4 Que es lo que tenía pensado En principio Hasta que he visto la actualización Y una vez visto El pedazo de actualización Que es Pues ya para El viernes la haré Que es cuando puedo Hacer otro directo Por si te interesa Incorporarte el viernes A ese Y tienes cosas que hacer O no te apetece ver esto Pues Que sepas que el viernes Es cuando voy a hacer Una Echarle un vistazo A la actualización Que han hecho Vale Por aquí ya está todo mirado La carne ya está todo Venga Un rifle de radio Poderoso Es que ya tengo otro Paso de Mal rifle de radio Uuuh Vaya A este le han dejado fino Madre mía Por aquí es por donde he venido Mapa Local Por aquí es algo fuera Entonces no Tiene que ser por aquí Vamos a ir por aquí Vaya Una trampa Menos mal que Voy corriendo Ya está Esto es la cueva Yo creo que había Más cosas Que ver Pues vaya mierda Aquí creo Aquí sí que Vale Me da igual Me da igual A la mierda Moniciones Siempre Me vienen bien Porque me quedo Siempre corto Vale Vaya Corre No me ha explotado Jeje Ay que me duele Estoy cerca de mantener No me ha explotado No me ha explotado No me ha explotado Gracias.